Ha sido una tensa votación la de esta madrugada en el Parlamento griego, pero con una amplísima mayoría se ha aprobado una ley que permite que los partidos relacionados con actividades criminales o terroristas se queden sin financiación pública. La iniciativa evidentemente se ha hecho pensando en el partido neonazi Amanecer Dorado, cuya cúpula se encuentra encarcelada por actividades criminales y la muerte del activista de izquierdas Pavlov Fisas a mediados del mes pasado. Esta enmienda para cortar la financiación estatal de Amanecer Dorado es ilegal e inconstitucional y debería tirarse a la basura. El artículo 29, párrafo 2 de la Constitución establece que los partidos políticos tienen derecho a recibir apoyo financiero del Estado para participar en las elecciones y sufragar el coste de sus operaciones. Decía enojado Lías Casidiaris, portavoz de la formación que quedó en libertad tras pagar una fianza de 50.000 euros. Amanecer Dorado se ha caracterizado por sus acciones violentas contra extranjeros, 18 de los 300 diputados son suyos con el 7% de los votos. Antes de los últimos incidentes, la intención de voto había ascendido hasta el 15%.